I'm a out, I'm a out Gota, tras gota Tras gota Gota, ey Gota, tras gota, las palabras, las gotas No intente no coger curva que a la hora 20 se explota Gota, tras gota, las palabras, las gotas No intente no coger curva A la hora 20, será mejor que lo intente Si es que hay un río en su mente, cuidado y ella también miente Siente, esa vibra son latente La rima es de un ser creyente, creyente en el Dios viviente Mente, voy divisando el ocaso Paso tras de paso como un pintor y sus trazos Centro, callejones el pedazo Se encuentran muchos dementes con los recursos escasos No pasa nada, solo va pasando el tiempo Y por eso no me preocupo, todo será en su momento Aumenta impulso y pues me lo impulso contento No soy alguien impulsivo pero aquí adentro algo siento Siento, siento que puedo encontrarlo Al perfecto complemento para llegar a rimarlo Cantarlo, argumentarlo, puede que llegue a grabarlo Sé que podré verlo, hacerlo sonar, podrán escucharlo O algo, te pregunto cuando algo Es cuestión de perspectiva, si algo es por lo que hago Si algo es por lo que hago Es cuestión de perspectiva, si algo es por lo que hago ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo? Prueba 990 Ya me meto y me centro entre pocos argumentos El camino es de guerreros que no temen a su metro De los cerros o tierreros, de los montes o agujeros De vozada, así es para ser hoy Si me centro, interpreto es un arte tan certero Como el álgebra al maestro De quieto, en esa pista Somos únicos protagonistas y vaya a la vista Soy el único en vista que es tan realista Cada relato sobrevivir Dígame si mentirías en lo que me inspira Si el rap ya que parte de mi vida como toda una doctrina Lo único en las calles que me transformaría Si mordí el anzuelo y me sentí perdido Si se dañan muchos, eso tiene su castigo Pude encontrar otro camino Podrá cambiar de vicio Eso desde niño apartado del cinismo De las calles un negocio de cuantones y tramposos No salí de eso y ahora soy el que compongo Ese rachatarra que no sale del coco Crealas perrito que yo voy es por todo Y crealas que hoy porto Y a ninguno le corro Bota, tras bota, las palabras botan Intente no devolverse que a la hora me interrebota Bota, tras bota, las palabras botan Intente no devolverse Intente no devolverse Que oso nerd Vuelve y estalla, valla, seguimos en la batalla El placer de los canallas es hablar lo que otros callan Raya las murallas, eso no es para cualquiera Eso es para el que se espera, un gran tesoro lo espera Espera, tendrá que esperar su turno En la tierra no en Saturno, esto es un viaje nocturno A lo urno, a lo bruto Con velocidad en la pista, si frenos en lo absoluto No los necesito, es que no los utilizo Solo los usen de rapes pa' hacer fixos con el piso Hizo lo que quiso y resulto siendo preciso Pido perdón o permiso, esto es como un paraíso Es cierto y preciso cuando llegan los troperes Cuando suenan campanadas, crealas que nadie duerme Ya sabe la madre y por eso es que le teme Que su hijo está de calle y que el barrio está caliente Muchos de esconderse y solo se envejecen Otros que no temen del tapazos que lo duermen Muchos que progresan al igual desaparecen Y desaparecen Y desaparecen Que la prueba del son